¡No! ¡Cámaras, mijo! ¡Ya te la sabes! Se suena la diarqueta. Mira, estúpido, sucio, fresco, sucio, fresco. Mira, estúpido, sucio, fresco, sucio, fresco. Montate en el viaje hacia Plutón, yo soy el que peleó el sopón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, estúpido, sucio, fresco, sucio, fresco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!